¿Estás sola, pero no completamente a solas? ¿A quién eras cómplice de lo que no se puede conocer? Siente. Sabes de las trampas de los nombres, los mil reflejos que razonan, los avalorios imaginados por otros. Pero el viento nos empuja la vida, más allá del cansancio y de la piel que se cuartea con los años. Fuerza de ser, a pesar de los errores. Y la esperanza nace en desamparo absoluto, encallada como balsa perdida. El náufrago renuncia al auxilio porque le han olvidado. Esperanza contra toda esperanza. Es el viaje del hombre noble, aquel que se va lejos para ganar un reino y volver después. Siempre volvemos a la casa del padre.